¿Sí? Vecina, perdón por la molestia, pero ¿podrías bajarle a la música, por favor? Otra vez está muy fuerte el volumen. Sí, vecina, una disculpa. ¿Con qué estás hablando, Tarahá? La vecina no dijo de lo del sol. Quiero que te metas ya mismo a arreglar mi ropa. Oye, ya entendí todo. A la próxima que tu esposo quiera subir la música para golpearte, por favor, deja la puerta abierta. Yo voy a venir a ayudarte, ¿ok? No te preocupes, yo te auxiliaré. ¿Eh? La música otra vez está muy fuerte. Acuérdate. ¿Qué pasa si me preparabas? ¿Ese está en Guzmán? ¡No le pusiste queso! ¡No, no, no! Oficial, está confirmado. Está golpeando a su mujer. No puede ser, me descubrieron. ¡Venga ya mismo por él! Tiene que quédeme en este lugar, siempre. Oficial, me encuentro con ella. ¿Qué? ¿Lo atraparon huyendo? Muchas gracias por salvarme. Para eso estamos las buenas vecinas. Suscríbete aquí abajo si quieres ver más mininovelas. Casos de la vida real.